en lo personal jugar el torneo integración es bastante especial porque yo no había jugado antes digamos en los torneos de neuquén y jugar en casa es muy lindo así que en eso y jugar encima en la final estoy muy muy contenta en cuanto a jugar contra contra la escuela municipal de Cipolletti la verdad que fue bastante duro físicamente si bien el segundo partido pudimos sacar mucha más diferencia el primer y el último partido fue bastante ajustado mucho desgaste físico mucho juego físico y por nuestra parte también hubieron muchos errores no forzados entonces fue bastante duro y costó poder sacar el partido por el de ayer pero bueno creo que pudimos hacerlo estuvimos a la altura y por suerte nos llevamos nosotros esta parte pudimos pasar al final y bueno y ahora esperar quién va a ser nuestro rival y yo creo que cualquiera de los dos equipos centenario o pacífico puede tener la posibilidad de pasar a la final son equipos duros que saben jugar también finales más allá de que centenario o sea un equipo joven creo que puede puede sacar ventaja y yo creo que podría ser el candidato a vencer en la final en la final